Ni con el paso de los meses, ni aunque sea un hecho que Hugo y Eva son pareja, los fans del concurso no pueden olvidar el chipeo del de Córdoba con Ana Hu, relación que tanto revuelo ocasionó en su día hasta el momento en que Hugo y Eva decidían confirmar públicamente que habían tenido un romance dentro de la academia. Si bien y meses después, en plena gira de OT 2020, con dos conciertos que han estado cargados de momentos emocionantes, a la par que de actuaciones inolvidables, Hugo y Ana Hu decidían dejar tanto a los allí presentes como al público virtual, con el corazón encogido después de que en una de las actuaciones de Señorita, ambos cantantes alargaban el final y hacían un amago de casi beso que pillaba a todos por sorpresa. Momento muy comentado en redes sociales que reafirma nuevamente que los seguidores del talent no consiguen olvidar y que demuestra que la relación de Hugo y Ana Hu, aunque sea de total amistad, sigue levantando pasiones.